El estilo, mire. El estilo, mire. ¡Pila! ¡Eee! ¿Qué está pasando aquí, weón? No, está bien. Estábamos conversando aquí con mi compadre Chorín. ¿Ah, sí, weón? Pasándola yemos, weón. Seguro que no está ahí lateando, weón, a mi compadre. No, 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 no. Estamos hablando sobre el problema, weón. Hay el laburo, weón. Una wea agradísima, weón. Que, weón, instrumento la vamos a utilizar. No, ahora, weón. Yo ahora vivo, weón. A ver si queda la tercera guerra mundial. Sí, weón. Vamos ahora a ver qué está pasando. Los integrantes de la banda que formé, weón. No me acuerdo cómo se llama la banda, weón. Oye, 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 ¿qué está pasando aquí? Yo... Y no sé cómo. A ver qué pasó, weón, a ver qué pasó. ¡Ja, ja, ja! Ya, pero cuenta cómo es como una tocada, weón. Acuérdate muy interesante, weón. No, pero... Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Venga listo, weón? ¡Arraja! ¿Y la espectadora? ¡Suscríbete al canal!